Sí, Gina, porque aquí todos tenemos hijos nacidos aquí, yo tengo mucho deseo de oír lo que vas a decir. Bueno, en mi caso, yo nací evidentemente y me crié en el seno de una familia de exiliados y además exiliados militantes, y yo en mi casa desde pequeña pues vi a tantos disidentes, gente que salía de la cárcel, o sea que para mí, y para mí ha sido muy importante, yo soy hija de exiliados y me considero además exiliada, me considero exiliada de mi país, salí pequeña, pero yo vivo como, en ese sentido, yo vivo como una exiliada, no vivo como una persona ajena a lo que ocurre en Cuba, no, no, yo soy una exiliada y no voy a volver a Cuba hasta que se pueda vivir en Cuba de una manera razonable. Ahora bien, tengo que decir que tiene mucha complejidad cuando uno es hijo de exiliados, cuando uno, en mi caso, viví en distintos países hasta que llegué a España a los 10 años, y he tardado, he tardado en encontrar mi centro desde el punto de vista de mi identidad, y he tardado bastante, pero lo he encontrado, o sea, no soy española, porque no lo soy, y cuando voy a España también, cuando yo estoy en España también yo misma me percibo distinta, tengo un matiz distinto a los españoles, y ellos lo ven en mí también, o sea, que hay algo también extranjero en mí allí, y lo hay aquí también, porque yo no soy una cubana americana, porque yo no me crié en Miami, o sea, que tengo matices que me hacen ser un poco distinta aquí, allá, no soy americana, para nada, me gusta mucho Estados Unidos, pero mi centro sí está, mi referente es España, y tiene que ver con, yo creo que tiene que ver con la juventud, donde uno, porque yo creo que los recuerdos que más fuerza y que más se quedan con uno para siempre son esos recuerdos de la primera juventud, y entonces ese es mi referente, mi referente sentimental, quizás también es el mundo ideal, porque la primera juventud es ese momento tan dulce que todos vivimos, y que luego, bueno, pues es más complicado de que sea dulce eternamente de la vida, pues yo creo que ese es mi referente, y mi referente intelectual también, o sea, las cosas, las vivencias, la cultura, todo, para mí tiene que ver más con España y Europa, pero de todas maneras, la literatura, y creo que esta novela, y creo que Kao lo comentó, sí tiene que ver con la idea de que no hay por qué situar nada en ningún sitio en particular, y en ese sentido, yo siempre me he sentido cómoda en esa especie de limbo, y porque siempre he vivido un poco así, ¿no?, un poco en tierra de nadie, y yo diría casi que es mi hábitat natural, o sea, mi hábitat es un poco como estar aquí y deseando siempre estar en otro sitio, yo siempre quiero estar como en otro sitio, sí. ¿Es necesario tener esa identidad? ¿Es necesario vivir como una identidad? No, de hecho, yo, por ejemplo, yo casi te diría que yo vivo una especie de crisis de identidad, o sea, que yo he vivido siempre muy como en la imprecisión de mi identidad, y siempre me ha parecido muy interesante, por ejemplo, mis amigos de Madrid, ¿no?, todas mis amigas a quienes yo quiero tanto, son mujeres, o sea, son como además, como se suele ser en España, ¿no?, esas vidas tan ordenadas, el piso de tus padres, a lo mejor luego tú vives, bueno, viven eternamente con sus padres, y luego vives en la casa, a lo mejor vives toda tu vida en Madrid, tienes un trabajo, entonces, mi vida ha sido lo contrario. Entonces, yo muchas veces siempre he pensado, ¿cómo será la vida así? ¿Cómo será vivir en un sitio siempre, y tener un trabajo muchos años? Y, no lo sé, no lo sé, veranear en la misma playa, como no ha sido mi casa y yo me he movido tanto. Yo siempre he tenido la nostalgia por el lugar donde no he estado, y creo que también eso me ha servido, como mi padre me preguntaba, y es verdad, yo creo que una vida compleja, pues siempre tiene, a lo mejor, todo es más intenso, los sufrimientos, las alegrías, porque hay más complejidad, pero yo creo que desde el punto de vista de la literatura, yo creo que, yo creo que al final, yo he tardado mucho en escribir, yo tengo ya casi 50 años, o sea que he tardado un montón en escribir esta novela, pensé que nunca la iba a escribir, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, lo hablamos cuando tú estabas escribiendo tu novela, tu magnífica novela, te juro que soy culpable, de escribirla, que es una novela muy buena, y hemos hablado mucho de eso. Yo tardé, y tampoco me siento mal por ello, yo creo que lo hablaba mucho con mi mejor amiga, que vive en Madrid, María, lo hablábamos por teléfono, y yo creo que a mí me pasó eso, o sea, yo en mi caso en particular, yo tuve que vivir mucho, y viví, 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 y luego me pude sentar a escribir y vaciar, y mucho de lo que yo he vivido y he visto, aunque eso es pura ficción, me sirvió para, o sea, yo tuve que vivir y meter la pata, y seguir viviendo, y entonces me pude sentar y escribir, pero no es el caso, hay escritores que nunca salen de sus casas, Onetti, Onetti era un señor que vivía como en su cama, y escribía ahí, y hizo literatura maravillosa, pero yo sí soy del, a mí me gusta vivir y escribir, yo funciono así. Hay una cosa de, antes de pasar a las preguntas, de Gina, que yo creo que es importante que tengamos en cuenta, los lectores y los escritores cubanos, más o menos de las distintas generaciones, tenemos unas lecturas parecidas, yo puedo saber casi de antemano cuáles son las lecturas de los cubanos de mi generación, como me imagino que le pase a todos ustedes, hemos visto más o menos las mismas películas, etc. A Gina le ocurre algo curioso, y para mí era una fuente de robar conocimiento, que es que ella tiene otras lecturas que yo ni sabía que existían. La primera vez que tuve en mi mano un libro de Philly Rupps, me lo diste tú, y leíste la generación Beat, leíste a todos estos escritores ingleses, norteamericanos, a los cuales se tiene poco acceso, porque además como es bilingüe, puedes leerlo directamente en inglés, etc. Entonces, eso se refleja, yo creo, a lo mejor es en esa prosa que no se parece a otra prosa, y eso es muy difícil. Tú, qué sé, las honradas y las impuras, por ejemplo, abrías y desde que abrías decías Emilio Solá, estaba ahí las influencias, aquí esa tiene una voz, una voz propia que tú mismo buscaste y esperaste, pero que es el producto de tu vida y de todas esas lecturas. Pero yo te quiero hacer una pregunta que sí me crea dudas literarias, que es los mensajes cifrados dentro de la novela. A mí me da la impresión de que ese personaje masculino que se vuelve una búsqueda de muchas cosas es, en el fondo, un personaje real de la literatura que en América Latina es muy conocido entre los escritores, que le rinden culto, pero que no es muy popular realmente. Mi primera pregunta es, ¿es Pineda ese escritor? ¿Puedo decir el nombre? Sí, claro. Ajá. ¿Es Polaño? Es Roberto. Sí. Entonces, creo que a mí merece una explicación para que no se pierdan algunos. Andrea retoma una vieja amistad con su amiga Sandra, una mujer misteriosa que tiene que ver con su juventud cuando ya era adolescente, y Sandra, que sabe que ella tiene este problema, que no logra arrancar a escribir, le dice que vaya en busca de un escritor de culto que tiene una vida apartada de todos, que es Tomás Pineda. Y ella viaja al sur, viaja al sur de España en busca de Tomás Pineda. Que Tomás Pineda le va a dar las claves y que la va a sacar de ese problema que tiene ella que no logra escribir. Y ella va en busca de Tomás Pineda. Y Tomás Pineda sí es, hay un homenaje que yo le hago a Roberto Bolaño, que se ha convertido en un escritor de culto porque además murió relativamente joven, murió a los 52 años porque necesitaba un trasplante de hígado que no llegó nunca. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias.